Y volvemos con la información judicial. En el occidente de Bogotá fue asesinado el hijo de la excandidata vicepresidencial Clara López. Según sus familiares, el joven se encontraba haciendo ejercicio en un parque muy cerca a su vivienda cuando ocurrió la tragedia. López pidió a las autoridades desarmar a las personas civiles para que casos como estos no vuelvan a suceder. Carolina Beltrán se encuentra en el lugar de los hechos y nos tiene más información. Carolina, muy buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, yo los saludo desde el lugar donde ocurrieron los hechos ayer, hacia las seis y media de la tarde. Pues Mario Felipe Chávez Sánchez, de 21 años de edad y estudiante de octavo semestre de Economía de la Universidad Santo Tomás, decidió salir a compartir un rato con sus compañeros y amigos aquí del sector y también hacer ejercicios en este parque. Pues como pueden observar, aquí se encuentran algunas de las barras donde él se ejercitaba. Y según manifiesta su madrina, Clara López, llegaron tres personas, dos hombres y una mujer a arrebatarle la vida. Fueron dos impactos de bala, lo que el joven recibió, e inmediatamente llegaron las autoridades y lo trasladaron al hospital de Fontibón, donde falleció. Pero frente a este caso, se pronunciaron las autoridades. Ya se están adelantando las investigaciones correspondientes por parte de Policía Judicial con el fin de identificar y dar captura a los agresores de este ciudadano. Pues para Clara López, la madrina de este joven, le resulta este hecho lamentable. Y de igual forma también señala y manifiesta que hay varias hipótesis, pero todo lo deja en manos de las autoridades. Un muchacho como cualquier otro muchacho. Y esta vez fue mi hijao, pero pues es el hijo de cualquiera de nosotros. Estas cosas tenemos que unir esfuerzos, todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, colaborar con las autoridades y también exigirle a las autoridades mayores resultados. A mí me parece que esa actitud lo que hace es lavarle las manos a las autoridades. En vez de generar las condiciones para mejorar la seguridad, es echarle la culpa a la víctima. Eso es inaceptable, me parece infame. Pues bien, los habitantes del sector se sienten un poco preocupados. Pues es la primera vez que pasa un hecho así en este sector de la ciudad. Yo me despido desde el occidente de Bogotá. Soy Carolina Beltrán para Capital Noticias. Muy buenas tardes. Carolina, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.